¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no estoy en el cuerpo, güey. ¡Abré una oculasia, carajo! Hasta nos salvó un poco el que haya desaparecido mi cuerpo. Hagamos un pacto. Nadie dice nada a nadie, ¿ok? No volvemos a hablar de esto nunca. ¡Vámonos! ¡Vámonos ya por Natalia! ¡Vámonos! Y vivimos nuestras vidas como si nada de esto hubiera pasado, ¿ok? Estos son tus secretos. ¿Por qué la dejaron sola? El mensaje decía, ¿por qué la dejaron sola? Obviamente se refiere a lo de Susana. Encontraron a Susana en su departamento. Y lo peor es que dicen que se suicidó. Supongamos que alguien cuenta lo que pasó. ¿Tienen pruebas? Sería su palabra contra la nuestra. ¡Gracias! ¡Gracias!